Vamos a continuar con el siguiente vídeo de Pachi López, que se ha escandalizado por qué Abascal llama a Títere a Sánchez. Vamos a verlo. Sí, por el artículo 71.3. Ayer dije que da tiempo ya de empezar a demostrar y a exigir respeto y educación. Y a desterrar con lo que queda demostrado, ¿verdad? Que falta mucho respeto y falta mucha educación. Y desterrar de la tribuna y del diario de sesiones expresiones que son absolutamente ofensivas y que son incitadoras de odio. El señor Abascal, entre otras lindezas, ha calificado al presidente del gobierno de Títere, de narcocomunistas y de narcogobiernos. Y esto es algo que no se puede permitir. No podemos permitir que un defensor de la dictadura insulte de esta manera a un presidente democrático. Y por eso exigimos la retirada de esas expresiones porque ya está bien. Ya está bien. Pues ahí tenemos, doña Ana, ¿qué opina usted de que haya que retirar expresiones, por ejemplo, en el diario de sesiones, que digan que es un títere de una narcodictadura? Pero, por ejemplo, cuando llaman fascista al señor Abascal, de eso no hay que retirarlo. Bueno, alguien que defiende a los refugiados fascistas, yo creo que se tiene que sentir orgulloso que le llamen fascista. En los movimientos fascio en Europa... ¿Qué era de izquierda? Sí, debe ser que hay de izquierda. ¿Qué editorial dirigía el señor Abascal? Madre mía, Mussolini, Gilles, Franco... Yo creo que un partido que reivindica los movimientos fascistas en Europa y que los ha reivindicado y que en España ni siquiera ha llegado a condenar una dictadura, porque lo obvia, como que no hubo una dictadura en España... No sé si estás a suelo de Vox, porque a lo mejor estás a suelo de Vox, pero bueno... No, pero fíjate, yo creo que usted dijo los dos días que quería matar a todos los niños de España, ¿no lo dijo usted? Yo ni lo dije, no. Pues tampoco lo dijo Santiago lo de las partidas. Estamos hablando justo de una pregunta. Yo no sé si me ha hecho la pregunta Jesús a mí o a ella. Jesús, responde él o responde yo. Responda ella. En cualquier caso, me estás diciendo, pues un partido que reivindica los movimientos fascistas, yo no creo que eso sea un insulto o tiene muy mal ubicado dónde es su espectro político o dónde se ubica. Es un problema. ¿Pedro Sánchez no defiende, por ejemplo, a narcodictaduras? ¿Cómo defiende a narcodictaduras? ¿Dónde defiende a narcodictaduras? Por ejemplo, desde que entra a Pedro Sánchez no multiplica por las ayudas al chavismo. No, hay respeto por los países y se reúnen, igual que el señor Aznaz iba a visitar Argelia o iba a visitar viajes a China o se va, tenemos al señor, al rey emérito, también en un país autoritario. Bueno, entonces, eso, el respeto institucional hacia otros países y a su soberanía no tiene nada que ver con la defensa de la sana narcodictaduras. El respeto institucional, por ejemplo, como respetan a mi ley. ¿Perdona? Me parece que mi ley ha venido aquí sin primera visita como jefe del Estado y ni siquiera ha tenido la cortesía de reunirse ni con el presidente del gobierno ni con el jefe del Estado. Y a lo que se ha dedicado es a insultar, no solo al presidente del gobierno, sino a todos los españoles. Y yo, por lo menos, como socialista, como socialista, me siento bastante ofendida y me siento insultada por un señor que viene desde otro país a insultarnos, a hablar del socialismo, de las muertes del socialismo, confundiéndolo con el comunismo.